y este 4 de agosto se realizó la conferencia central de la maestría en gobierno urbano del instituto de estudios urbanos de la universidad nacional de colombia para el segundo semestre titulada financiarización urbana y desigualdad en el acceso a la vivienda en latinoamérica a cargo del profesor luis alejandro fuentes arce quien es el director del instituto de estudios urbanos y territoriales de la pontificia universidad católica de chile la sesión contó con la intervención del profesor fabio roberto zambrano quien es el director del instituto de estudios urbanos de la universidad nacional de colombia y luego el profesor fuentes se refirió a los ejes centrales de esta presentación bueno la conferencia se centró en tratar de identificar aquellos actores que aparecen un poco oculto en el desarrollo urbano en nuestras ciudades y que hoy día están acelerando y tienen un poder bastante importante en el proceso de transformación urbana me refiero al proceso de financiarización en donde existen inversores institucionales inversores hormiga que están comprando vivienda que están invirtiendo en ámbitos del desarrollo urbano que están acelerando con fuerza el proceso de transformación finalicé la conferencia planteando algunos desafíos de este proceso para el ámbito urbano generalmente nosotros centramos la planificación urbana en los ámbitos que tienen que ver con el desarrollo urbanístico de la ciudad y sin embargo este ámbito el ámbito del mercado financiero queda un poco fuera por lo tanto importante poner el foco también en eso porque está teniendo consecuencias en términos del desarrollo urbano con mucha mucha fuerza que van a marcar el desarrollo de futuro en nuestras ciudades el profesor también concluyó con algunas de las consecuencias que trae la financiarización esos retos tienen que ver con generar marcos normativos que sean capaces de captar los beneficios tributarios que tiene por ejemplo la inversión en vivienda y que se pongan a favor del desarrollo urbano en general para beneficiar a ámbitos mucho más amplios de la población